Caballo de rejoneo Que apenas tiene tres hierbas Y va castigando yeguas Con su alegre contoneo Y allá arriba en la mesa Amigo es de un toronero Y juega y corre con él Hasta que llega el encierro Caballo de rejoneo Atento siempre a la rienda Mañana en el redonde Él quiere presumir de trenza De baile y paso ligero De trota y de galopar Del toro se va a burlar Como las hojas del viento Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Ya está el caballo en la plaza Cabriolas de colores Van dibujando sus patas Ya está el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Como repican sus cascos Sus cascos por el albero Caballo de rejoneo Y el toro negro Y el toro bravo Y acaricia la cola De mi caballo De mi caballo Y el toro negro Y el toro bravo Y acaricia la cola De mi caballo De mi caballo Caballo de rejoneo Que apenas tiene trayero Y va castigando yeguas Con su alegre contoneo Y allá arriba en la plaza Y allá arriba en la desa Amigo es de un toronero Y juega y corre con él Hasta que llega el encierro Caballo de rejoneo Atento siempre a la rienda Mañana en el red Donde él quiere presumir De trenza De baile y pasolier De trote y de galopar Del toro se va a burlar Como las hojas del viento Y hasta el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Caballo de rejoneo Y hasta el caballo en la plaza Cabriolas de colores Van dibujando sus patas Y hasta el caballo en la plaza Caballo de rejoneo Como repican sus cascos Sus cascos por el albero Qué mala suerte Qué mala suerte Que en la narga lo harío Casi de muerte Casi de muerte Qué mala suerte Qué mala suerte Que en la narga lo harío Casi de muerte 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 Casi de muerte